Y pues que sabemos que se acaba el mundo. Es increíble la noticia que estamos recibiendo respecto a que el pasado 1 de agosto los seres humanos agotamos los recursos naturales que la Tierra habría generado para un año. Es decir, todos los árboles, agua, suelo fértil, peces, etc. Y pones cara de what? Esto no es nuevo. Desde principios de los 70, los estudios muestran que el mundo comenzó de glotón. Pero hoy los datos nos dicen que la emisión de gases de efecto invernadero y el deshielo en el Ártico alcanzaron ya máximos históricos en este año. La tasa de crecimiento global de CO2 se ha casi cuadruplicado desde principios de la década de 1960 y los tres gases de efecto invernadero más peligrosos liberados a las atmósferas, que son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, muestran sus niveles más altos que nunca. Solo atinamos a decir, ¡puff, qué calor! Pero en todas las ciudades del mundo, las olas de calor son más fuertes y las muertes por efecto de calor también se están incrementando. Y cuando llueve, las precipitaciones llegan a ser sumamente intensas y si no, vean lo que sucedió en Durango con el accidente de avión que ocurrió hace unos días. Un aumento de CO2 en la atmósfera tiene efectos también sobre el mar. El futuro de muchas especies de peces en nuestros océanos está en grave riesgo. El CO2 da como resultado menos oxígeno en el mar. Menos oxígeno permite que las bacterias que comen sulfato prosperen, lo que produce sulfuro de hidrógeno, una toxina de amplio espectro que es letal en pequeñas concentraciones. Un proyecto que puedes encontrar en las redes se llama Green View Index y nos muestra la importancia de los árboles en las ciudades. Los árboles en las ciudades nos refrescan. ¿Has estado bajo la sombra de un árbol y ve la diferencia de estar y no estar bajo su sombra? Está demostrado que los árboles pueden llegar a rebajar las temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados. Por eso, por el bienestar de nuestros árboles urbanos y programas para plantar árboles adecuados a nuestras ciudades es hoy más importante que nunca. Busca una página que se llama Tripedia. Recoge datos de 27 grandes ciudades que le han apostado al árbol. La estrategia de adaptación al cambio climático debería de ser un objetivo prioritario. Querétaro ya anunció que va a prohibir las bolsas de plásticos en los establecimientos comerciales. Hay una gran lucha por abolir el pepote. Hay que hacer pequeñas acciones que son las que hacen las grandes diferencias. Si vamos haciéndole estos pequeños cambios y, como dicen los científicos, les ganamos unos pocos días al año, para 1950 podríamos decir que la batalla irá por buen camino, aunque Donald Trump se haya salido del Acuerdo de París. Apostemos por energías limpias y que fortalezcan a nuestras comunidades, porque el cambio climático sin duda tiene que ver también en México con la inequidad de la riqueza. El cambio climático tiene desde ahora efectos sobre nuestras vidas. Compromete nuestras viviendas, nuestros medios de transporte. Hay nuevos riesgos de salud asociados a cambios en el clima. Los costos de estos efectos han venido creciendo y afectan el bienestar de nuestros hogares y de nuestras economías. ¿Qué dicen? Mejorar primero las condiciones económicas para después considerar lo ambiental. No es posible, no hay tiempo. Los impactos del cambio climático dependerán no solo de las transformaciones físicas del planeta, sino también de la ruta de desarrollo que emprendamos. Hay modelos de energía alternativa y limpia a la cual deberíamos de apostar, más que en buscar petróleo, que de todos modos sabemos que en unos 50 años no los habremos terminado. Hay mucho que hacer. ¿Tú qué sugieres? Dale like a nuestras redes, comparte el comentario y danos tus opiniones. Participa. Esta es una comunidad que está creciendo y esperamos contar con tu like. Gracias. Gracias.